En esta ocasión recorremos una ruta clásica del senderismo de Gran Canaria, con uno de los tramos más espectaculares que podamos encontrar en la isla, el del increíble Andén de Tazarte. Nada más comenzar, disfrutamos del espectáculo de los coloridos depósitos piroclásticos producidos por el volcán de Tejeda, conocidos popularmente como los azulejos. Para tocar a las puertas sin agua, tendremos que sortear un desnivel de unos 400 metros en poco más de kilómetro y medio, a través de un sinuoso pero bien conservado sendero, que discurre entre los barrancos del Medio y de La Manta. Es en el cauce de este barranco donde encontramos una serie de pozas, algunas bastante profundas y otras más pequeñas, que conservaban el agua de las lluvias recientes. El esfuerzo de la subida queda bien recompensado cuando podemos detenernos a contemplar maravillas como esta. Completada la parte más dura de la subida, ya tomamos un primer sorbo de Hinawa. Con asientos de primera fila para contemplar el Pinar de Ojeda, hacemos un alto para el café que aprovechamos para fotografiar esta curiosidad geológica. Tras cruzar el barranco de La Manta, nos incorporamos a la pista forestal de Hinawa. Hinawa, que entre maravillosas vistas del Pinar y montaña de Ojeda, nos acerca a la casa forestal de Hinawa. Hinawa, que entre maravillosas vistas del Pinar y montaña de Ojeda. Hinawa, que entre maravillosas vistas del Pinar y montaña de Ojeda. Abandonamos la pista y tomamos un sendero que bordea la cara sur de la montaña de Ojeda, que nos lleva junto al Castillete. En el camino visitamos este horno de brea que data del siglo XVI. Entre los siglos XV y XVII la brea o PES se obtenía de la quema de madera de Etea, inicialmente por maestros llegados de Portugal, para uso medicinal y como impermeabilizante para barcos de madera, casas, estanques y canales. Alcanzamos el Castillete finalizando los tramos de subida de la ruta. Tomando un breve respiro, disfrutamos de nuestro primer contacto con el impresionante paisaje de los alrededores de Tassarte. Comienza entonces la parte más espectacular de la ruta, el recorrido horizontal de poco más de 2 kilómetros del Andén de Tassarte, también conocido como Andén de Choy Cabral. El sendero, no muy estrecho pero tan poco ancho y no recomendado a personas con mucho vértigo, comienza bordeando la montaña de Ojeda. Si bien las pistas hacia la izquierda del barranco de Tassarte y de las formaciones montañosas de estos alrededores son espectaculares, uno no puede evitar fijar la vista hacia la derecha para contemplar las increíbles paredes junto al cañadón de Tassarte. Sorprende la disposición en hilera de los pinos aferrándose al mínimo pedazo de tierra. En este tramo nos encontramos con dos fuentes pero solo una de ellas con agua. Seguimos avanzando embelezados por tanta belleza y con los ojos puestos en el camino comenzamos a bordear la montaña de los Hornos. Empequeñecemos ante la combinación única de las verticales paredes de roca y los pinos aferrados a ellas y del intenso azul del cielo. Pero no debemos menospreciar espectaculares vistas como esta de la montaña de Orgasales en marco de pino natural. Con las formas caprichosas que la erosión ha ido tallando en las paredes ponemos fin al tramo del andén de Tassarte. Comenzando el descenso por el final de los Llanos del Pino Viejo hasta alcanzar la zona de la Cruz del Viso. Sin tramo en el descenso giramos rumbo a sur hasta alcanzar otro andén, éste a una altura considerablemente inferior, que nos llevará a las cumpresillas, y que nos ofrece pasos tan espectaculares como éste. Encontramos un precioso y talludito pino que a pesar de sufrir el incendio se agarra fuertemente a Risco, negándose a desaparecer. ¡Suscríbete al canal! Con las vistas de la aldea de San Nicolás y de la sinuosa carretera Mogán, un espectáculo en sí misma, alcanzamos nuestro destino en la degollada de Tassarte, también conocida como de la aldea, poniendo fin a una ruta que no por clásica deja de ser increíble. ¡Increíble! ¡Increíble!